Yo no soy como los hombres por ahí, cuarteros por andar cienes Yo creí la luna y sí te hacía feliz, se sabe que tú eres hembra jena Cometí errores, pero no son míos, como el que mueve, las mías es mío Tu linda trabalsa, aprendí que cuando el frío sueñe, sueñe piedras, traerá Que grande miedo, que sea tu reputación, reivindica y rendía Haz con que me da, pues no te quieras ir a tu alma, pero estén en la señora Tú eres la culpable, la fuerza de mi amor, y si luchas y no eres esto Mi amor todo es burro y sano, transparenta y fácil para amar Pero al elegirlo, un demonio se me tengo que rodear Oh my God! Yo no tiro la primera piedra, pero lo prohibido no me llaman dedicación Pues lo ajeno siempre se respeta, cometí errores, pero son míos Compartir mujeres, no es mi destino, linda pero falsa Aprendí que cuando el río sueñe, sueñe piedras, traerá Que grande miedo, que sea tu reputación, reivindica y rendía Jamás con que me da, pues no te quieras graduar, te respirar a mi señora Que tú eres la culpable, que la fuerza de mi amor, y si luchas y no eres esto Mi amor fue puro y sano, transparente y fácil para amar Yo le pido, que le pido, un demonio se me tengo que rodear Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video